Vamos con ese tema, se llama Amor de Mayo Para la raza de Ipues Contifla, Benito Juárez Y para Joel Martínez ¡Saludos! Para todas las mujeres hermosas del Chote, Montito de Reyes Hidalgo Santa Catarina, San José de Aguatempa ¡Saludos! ¡Ya estamos! ¡Ven para la amiga! ¡Socay y Elena! ¡Familia Sánchez de Zonguala! ¡Aquesta noche nos están acompañando! ¡Ay, no más! ¡Eso, compadre! ¡Echale sabor! ¡Eso, compadre! Para la gente hermosa del ranking, el volador Santa María Escatepec Para el amigo Santiago Sassar ¡Saludos! De los teos originales, el grupo travieso ¡Esta noche la gente ya está bailando! ¡A ritmo de violincito! ¡Tú, vale! ¡Y a tus mágicos! ¡Saludos! ¡Esta noche la gente ya está bailando! ¡A ti ya está bailando esta noche! ¡Eso, eso! Para la familia Marcas De la peña y justicia Señor Emilio ¡Saludos! ¡Allá me navegan con Marco Bautista y familia! ¡En San Pedro, Cuyucla! ¡En Ciudad Hernández, Guadalajara, Jalisco! ¡Oh! ¡Así, así, así, así! ¡Huepa, huepa, huepa, compadre! ¡El Esfial! ¡Un sentimiento! ¡La trayectoria musical! ¡De las Huastecas! ¡Sigue bailando, sigue bailando esta noche! ¡Con todos, con todos! ¡Uy, uy! ¡Allá para el amigo Elías Hernández! ¡Y familia! ¡A la familia de Raúl Martínez! ¡Que esta noche nos están acompañando! ¡Allá para Luis Antonio! ¡Súper, compadre! ¡Ándale, Ambrosio! ¡Fortunato, saludos! ¡Allá para los Zaporquitla! ¡Allá para los grandes amigos que hoy nos acompañan! ¡Vileofilmación de Rivera! ¡Allá para el Estado de Puebla! ¡Saludos! ¡Viene la alegría, viene el sabor! ¡Lo que tú estamos esperando esta noche! ¡El Esfial y el Sabor! ¡También se ven en su grupo! ¡Travieso! ¡Favor, favor! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Échale sabor! ¡Oiga, limpa! ¡Que macho, que macho, que macho vamos a ir! ¡Esto está esto! ¡Eso, compadre! ¡Eso! ¡Pura cambera! ¡Oye, te lo viento! ¡Que es los ojos, compadre! ¡Hasta el fondo, compadre! ¡Hasta lo de San Aguayaba! ¡Y más allá! ¡Seguro! ¡Ven, amigos, estamos a los cheveos, vengan! ¡Hey! 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 ¡Pumpe! ¡Los amigos de Pebusita Chicón, Familia Martínez! ¡Para raza de Tecomato, de Esparpes, Paco! ¡Que nos acompañe esta noche! ¡El dedos mágicos en acción! ¡Claro, claro! ¡Seguro! ¡Ay, maluchas, amigos! ¡Echí, me cantita, escúchil! ¡Saludos! ¡Para raza del mirador, el chico de Amel! ¡Para Carlos, salvador, flores! ¡Saludos! ¡Ahí te vamos, ahí te vamos! ¡Bueva! ¡Bueva, venga! ¡Esta noche bailando y gozando, mi gente, y nomás! ¡La raza que se provee en el Estado de México! ¡Hoy no más, comparen! ¡Junto! ¡Por siempre! ¡Gracias, gracias! ¡Señoras y señores, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos escuchan los aplausos del público esta noche! ¡Muchachos, aplausos! ¡Gracias a toda la gente que ya está presente! ¡Que nos está acompañando! ¡Señora! ¡Gracias a todos ve expected! ¡Suscríbete al canal!